6 de mayo. Muy buenos días, queridísimos hermanos y amigos, ¿cómo están? Yo he amanecido dándole gracias a Dios, a ese Dios que nos da la vida, que nos da la fortaleza, todo su amor, su misericordia, la salud, y que nos envía también la lluvia para empapar la tierra y dar frutos. Que nuestro corazón también se abra a la lluvia de su amor. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco injerta. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega a puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Todo amén. Esa es la buena y gran noticia. Cristo ha resucitado y esto se merece un sorbito de café. Qué hermoso es amanecer siempre con la palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo, nos dice el Salmo 149. Es que en ese recorrido de Pablo y de los apóstoles por todas esas ciudades, también paganas, se encontraron con personas pudientes. Es el caso de hoy de una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, que era una comerciante en púrpuras y que adoraba al Dios verdadero. Esta mujer, a pesar de tener bienes, supo poner el gran bien que es Dios, que es Cristo por encima de todo. Dice, si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa. Le abrió la casa de su corazón, de su vida, de sus bienes, a la evangelización. Así también hay personas buenas, desprendidas y generosas entre los que tienen bienes materiales. Por eso no es correcto hacer discriminación de ninguna clase ni condenar a todo el mundo. Hay gente que en medio de la riqueza tienen un corazón desprendido y puro y limpio para Dios. Por eso entonemos un cántico al Señor. Entonemos un cántico de alabanza en ese Creador y Rey que nos ama, que nos quiere y que nos protege. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre en la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra, pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Y tú te regocijas, oh Dios, si tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y están de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Desde Cafecito Espiritual, saludo a todo el pueblo panameño que ayer salió a ejercer su derecho al voto de una forma mayoritaria. Y esto significa la conciencia que la gente va tomando de su responsabilidad. Felicito al nuevo presidente y a todas las autoridades que están siendo proclamadas en estos momentos para que esas victorias sean con humildad, sabiendo la grave responsabilidad de responder a las necesidades de un pueblo que anhela la paz, la prosperidad, la justicia y la equidad. Nos comprometemos a seguir orando por las nuevas autoridades también para que tengan esa sabiduría de Dios. Le deseamos todo bien para que a todos nos vaya bien. Cuando venga el Consolador, yo les enviaría a ustedes de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. ya empieza a hablarnos la palabra de hoy, el Evangelio de Juan en el capítulo 15 del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Qué linda definición, vamos a decirlo así. Dios nos consuela. Él nos defiende también, por ahí dirá que es abogado. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque de lo que se trata es llenarnos también del Espíritu de Dios como Pablo, como Bernabé, como todos los que al desatarse la persecución allá en Judea, se fueron a extender el Evangelio por el mundo pagano, por Grecia y por todas partes llegando a Roma también, a todos esos puertos y a todas esas ciudades y pueblos e iban haciendo discípulos por todas partes. Ya sabemos cómo en Antioquía le llamaron por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos, otros cristos. Así que Jesús recuerda hoy que los van a expulsar de las sinagogas, van a ser perseguidos hasta los que le darán muerte, dice Jesús, tú Dios mío, creerán dar culto a Dios, pero lo hacen porque no conocen al Padre. Esto lo había predicho, lo dice nuestro Señor. Así que hoy pido al Señor que nos dé la fortaleza para resistir cualquier prueba, cualquier tentación. Dios mío, el Señor nos da su Espíritu santo, ya no temáis, abrite el corazón, derramará todo su amor, Él transformará hoy vuestra vida os dará la fuerza para amar no perdáis vuestra esperanza Él os salvará el Señor os dará su Espíritu Santo ya no temáis abrid el corazón derramará todo su amor fortalecerá todo cansancio si al orar dejáis que os dé su paz brotará vuestra alabanza Él os salvará el Señor os dará su Espíritu Santo ya no temáis abrid el corazón derramará todo su amor os inundará de nuevo gozo con el don de la fraternidad abrid vuestros corazones a la libertad el Señor el Señor el Señor os dará su Espíritu Santo ya no temáis abrid el corazón derramará todo su amor me quedo con esta palabra de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a dar testimonio de Jesús no dice solamente predicar porque una cosa es hablar y decir muchas cosas bonitas pero el dar testimonio se hace también con la vida y hasta con la sangre las advertencias de Cristo hoy son muy claras nunca nos ocultó las posibles consecuencias de vivir esta este seguimiento de Él porque el mundo nos va a odiar porque el mal tiene algo la envidia odia todo lo bueno pero hoy quiero en el nombre de Jesús pedirle que sea el bien la bondad la paz el amor y la justicia la que siempre estén con todos nosotros y también contigo que Dios te dé salud y paz espiritual Dios bendícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y también un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios Dios por ver Dios Gracias.